Ok, hola, hola, bienvenidos. Yo soy Nick Jackson de Montiazul con Nuskin. Voy a enseñarles cómo hacer el sitio web de Nuskin. Primero, tienen que asegurar que estén en la página correcta. Por ejemplo, Nuskin tiene una página diferente para cada país en que estamos. Entonces, aquí arriba dice Estados Unidos y aquí está en inglés. Si hacemos clic aquí, eso aquí dice otra región. Así podemos buscar, por ejemplo, si tienen un contacto que vive en Europa, aquí pueden pasar por aquí para ver todos los países en que estamos operando en Europa. Por ejemplo, una persona en Romania, en España, en Turkey. Ok, también en China, en Asia, en Sudáfrica. Pero aquí vamos a la página de Nuskin Perú. Entonces, aquí está. Hacemos clic aquí. Y primero voy a enseñarles cómo hacer las inscripciones. Ok, aquí arriba dice inscribirse o iniciar sesión. Hacemos clic aquí y hacemos clic otra vez donde dice inscríbase hoy. Ok, podemos hacerlo por ahí o también aquí donde dice únete al equipo. Hay una opción aquí abajo que dice inscríbete ahora. Vamos a hacer clic ahí. Nos va a llevar a la página y podemos decidir si queremos inscribirle a alguien como afiliado de marca o como cliente. Un cliente compra los productos al precio público. Ok, y no puede afiliar a otras personas. Es simplemente una persona que quiere consumir. Y si ustedes quieren darles el precio público al precio más alto, los pueden inscribir como clientes. Pero si quieres darle, bueno, si quieren darle el descuento de como promedio 30% del precio de los productos. Y si una persona también quiere tener la habilidad de afiliar a otras personas, quiere inscribirse como afiliado de marca. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a mostrarles cómo hacemos la inscripción. Y en este caso aquí, lo que voy a hacer, déjame ver, voy a poner aquí el número de identificación de afiliado de marca. Por ejemplo, si te vas a inscribirle a alguien, vas a poner tu número de cuenta aquí. Entonces, en este caso voy a poner el mío, ok, y hacer clic donde dice buscar. Y aquí va a salir mi nombre, aquí, y voy a hacer clic ahí. Tienen que asegurar que la persona se esté escribiendo debajo de ti. Y lo haces al usar tu código. Por eso es muy importante tener un lugar en que guarden su código para siempre poder encontrarlo muy fácilmente. Ok, ahora en la segunda página aquí, Nuskin ahora sabe. Por ejemplo, dice, Nick Jackson está muy emocionado por invitarle a ser parte de su equipo. Bienvenido. Ok, entonces aquí simplemente seguimos los pasos. Ponemos el correo electrónico, el nombre de la persona, apellido, y tenemos que establecer una contraseña. Hay algunas instrucciones de cómo hacerlo aquí. ¿Y por qué hacemos eso? Primero, porque cuando alguien visita el sitio web de Nuskin, va a ver los precios en los precios públicos. Ok, pero cuando nosotros nos inscribimos en Nuskin usando este correo electrónico que tenemos, y también con la contraseña, así podemos iniciar una sesión y entrar a la página. Y cuando lo hacemos, vamos a ver los precios de distribuidor con el descuento de como promedio 30% que Nuskin nos da. Ok, entonces en esta página también van a poner el DNI, hasta entre las condiciones, y después hacer clic donde dice continuar. No voy a hacer todo eso ahora, pero hay cuatro pasos, ¿no? El primer paso fue poner mi código. El segundo paso es esa información aquí. En la siguiente página ponemos el número de teléfono, la fecha de nacimiento, y también ponemos el RUC si lo tenemos. Y en el cuarto paso aquí, vamos a poner la dirección. Ok, y así, después de completarlo, va a decir bienvenido. Si es Julissa, bienvenida Julissa a Nuskin, y te da la opción de ir a hacer compras o ir a tu perfil. Pero creemos que todas esas personas en nuestro equipo, que creemos que tengan su código para que sepan cómo inscribirles a otras personas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a volver a la página. Esta fue una introducción de cómo hacer las inscripciones. Ok, ahora voy a mostrarles cómo comprar los productos. Primero lo que queremos hacer es iniciar sesión. Ok, si queremos comprar los productos. O sea, si me clico aquí, e iniciamos la sesión. Ok, dame un segundo. Ok. ¿Qué pasa? Ok, ahora sí. Bien, entonces, ahora yo voy a ingresar a mi cuenta, con mi correo y mi contraseña. Ok, ahora aquí arriba dice, hola, Nick Jackson. Y así, yo sé que ya he ingresado a mi cuenta, y que estoy viendo los precios del distribuidor. Entonces, por ejemplo, aquí en la página, donde llegamos aquí, hay diferentes opciones, ¿no? Nos muestran los productos más populares que podemos comprar, nos da algunas recomendaciones, nos muestran las categorías de productos, y también hay más información aquí, en cuanto a quiénes nos tienen y de qué se tratan los productos y lo que nosotros hacemos, ¿no? Y más información en cuanto a qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? La ayuda humanitaria que estamos haciendo y más. Entonces, podemos hacer clic aquí, donde dice adquiere. Y así, eso nos va a llevar a aprender más de los productos. Ok. Entonces, voy a hacer clic aquí, donde dice new skin. Y así, me va a mostrar todas las categorías de los productos. Ok. Pueden hacer los power lips, age lock, los cerumes que tenemos, el Lumi Spa, base blanquedura, cabello, y las diferentes líneas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aprender más de la mascarilla de barro, voy a hacer clic aquí. Ok. Y otra vez aquí, voy a ir a la página de ese producto. Ok. Y aquí, en el sitio web nos da los beneficios, ingredientes, uso, aplicación, pero aquí es muy importante saber que cada página tiene una página, bueno, cada producto tiene una página de información del producto. Y así, si queremos saber más a fondo en cuanto al producto, podemos usar esta página de información del producto. Y así podemos estudiar un poco más de cómo funciona, los beneficios, ingredientes claves, en los medios globales en que ha salido y más. Ok. Ok. Entonces, así podemos aprender más de los productos de Nuskin, si queremos más información. También, aquí arriba podemos hacer una búsqueda. Por ejemplo, si yo quiero buscar el Lumi Spa, puedo buscar ahí, y así encontrar el producto. Entonces, aquí están todas las opciones que salen cuando hago una búsqueda para el Lumi Spa. Ok. Ok. Entonces, también, si una persona quiere ver los kits, los kits de inicio que Nuskin tiene, quiere debajo de Únete al equipo, acá dice kits de inicio, y así puede verlos. Ok. Hay kits de 50 puntos, 125 y 250 puntos. BB significa volumen de ventas. También podemos encontrar los kits aquí, debajo de adquiere, aquí dice kits. Ok. Y así nos lleva a la misma página. Entonces, si yo quiero comprar los cuatro kits para cumplir mi LOI, bueno, para sumar los mil puntos que necesito para empezar la calificación para ser ejecutivo, o sea, representante de marca, aquí voy a la página del kit que yo quiero. Nosotros hemos estado enseñando a comprar cuatro kits de Lumi Spa, y así puedo cambiar la cantidad para tener mis cuatro kits. Ok. Y los agrego al carrito. Ahora hago clic aquí para ir al carrito, o aquí arriba, en este símbolo aquí del carrito, puedo hacer clic ahí para llevarme al carrito para hacer la compra. Ok. Ahora puedo ver un resumen del pedido que yo voy a hacer. Ok. Que yo estoy pidiendo cuatro de esos kits. Así me muestra, aquí me muestra el monto total en solo es 4,360, el volumen de ventas que acumulo en esta compra. Hago clic aquí, dice continuar. Y en esta página aquí voy a llenar mis datos. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a poner primero mi dirección. Ok. Porque yo no soy, no tengo una cuenta de Perú, no me permite comprar cuatro de esos kits. Voy a ver si me permite hacer por lo menos una. Uno de los kits. Ok. Bien. Entonces, aquí tengo mi información de envío. Por ejemplo, hice un pedido antes, ¿no? Eso fue para una distribuidora de mi equipo. Ella me envió su dinero. Yo hice la compra por ella. Entonces, puse su nombre y su dirección. Pero ustedes, si van a hacer una compra propia, van a poner aquí su nombre y su dirección. Hacen clic aquí donde dice continuar. Y bajo método de envío, va a mostrar los costos de envío. Y todo, y cómo funciona todo eso ahí. Ok. Entonces, hacemos clic aquí debajo de continuar. Y aquí ponemos la información de facturación. Entonces, aquí podemos, voy a hacer clic donde dice continuar. Ok. Y aquí dice añadir método de pago. Podemos hacer compras con Visa, MasterCard, American Express, y depósito bancario, y también con Diners Card. Entonces, si voy a hacerlo con, por ejemplo, digamos, MasterCard, y aquí ponemos número de tarjeta, nombre, año de, y año de vencimiento. Y también después de hacer esto, podemos decir cuántos, por ejemplo, si hago clic aquí, puedo hacer también clic aquí, que quiero pagar en cuotas, y puedo poner en cuántas cuotas lo quiero hacer. Ok. Con mi tarjeta, con mi tarjeta, no me da la opción, pero para ustedes sí, así va a ser. Entonces, también, si quieren pagar con depósito bancario, lo añadimos aquí, y así nos dan las instrucciones de cómo realizar la compra con depósito bancario. Entonces, le hicimos clic aquí, y así después de llenar todos los datos aquí, ahora nos permite procesar el pedido. Ok. Aquí vemos lo que hemos pedido, vemos el subtotal, vemos el volumen de ventas, y los impuestos, y podemos ver que el envío aquí es gratis, porque en compras de más de 500 soles, el envío es gratis. Entonces, si hago clic aquí, así puedo procesar y finalizar mi pedido, y va a salir un número de pedido que deben anotar y guardar, por si acaso tienen alguna pregunta, o tienen que contactar a la compañía, en cuanto a esta compra. Entonces, con eso voy a terminar, con eso quería mostrarles el proceso de cómo hacer inscripciones, cómo encontrar información de los productos, y cómo buscar los kits, y también cómo hacer la compra. Entonces, espero que eso sea de mucha ayuda, y bueno, éxitos en todo.